Estamos escuchando para comunicar en conversación con la dirección del hospital dentro de los plazos estipulados hasta el día 19, que es este día jueves, el día viernes ya tenemos la presentación del plan de transferencia propiamente y el plan también de traslado. Es lo que se está trabajando en esta semana. Tenemos que esperar la presencia también del apoyo técnico que viene del Ministerio de Salud con el que nos estamos evocando para armar este plan de traslado. Estamos dentro de los plazos, estamos avanzando. Doctor, ¿el equipamiento ya se concluyó, ya se hizo la transferencia, la entrega? Sí, el equipamiento fue el día 7, el día 9 ya oficialmente con documentos y nosotros tenemos 10 días hasta el día 19 para que se levante todas las observaciones. ¿Aún existen alguna observación? Sí, sí, hay observaciones propias, a veces por el tema de instalación, pero propiamente los equipos están ya recepcionados. Bueno, doctor, ¿cómo va el tema de convocatorias para el nuevo personal del hospital regional? Dentro de este plan que se va a hacer de transferencia hablamos del plan de brecha. La brecha significa la cantidad de personal que necesitamos para que este hospital esté operativo. Este plan de brecha se presenta para este día 20, tenemos que ver. Eso se manda a Lima y Lima próximamente, como lo me refería, un mes demorará en que nos envíen la transferencia para hacer la convocatoria que más o menos calculamos para fines de octubre o noviembre. ¿Cuáles serían las especialidades a las cuales se estaría? En la brecha, en el estudio de este, a partir del día 20, es que ya se tiene trabajado esto, ¿no? Hay precisamente las básicas que necesitamos siempre, el que me pedía, el cirujano, ginecólogo, que son las más básicas para darle fortaleza al tema de emergencias también. Ahora, ¿ese plan de brechas es básicamente para personal médico asistencial o también administrativo? No, solo es asistencial. Eso sí, también me lo han preguntado, tengo que recalcarlo. El apoyo por parte del Ministerio de Salud solo viene apoyo con personal asistencial. No solo viene médicos, viene enfermeras, viene tecnólogos para el tema de los equipos, técnicos de enfermería, principalmente asistencial. No nos están habilitando plazas administrativas. Claro, ¿y cómo se está cubriendo el tema de personal administrativo? Vamos a tener que ver, es hecho requerimiento al Ministerio propiamente, pero el tema administrativo no nos están atendiendo. Sí nos están atendiendo las plazas asistenciales, no las administrativas. Doctor, ahora, otro tema que también es importante es que si muchas mamás se preguntan si en el área de neonatología se están incrementando las incubadoras para los prematuros. Sí, en ese sentido nosotros no hay problemas porque tenemos incubadoras nuevas que vienen con este equipamiento del hospital y también tenemos incubadoras operativas que están quedando del hospital contingencial. Pero en ese sentido no tenemos problemas con el tema de incubadoras. A veces el problema es más que todo el tema de asistenciales, personal que hemos tenido. Bien, señor gerente, ha tenido también una reunión con sindicatos de trabajadores. ¿Cuál ha sido el diálogo con ellos y a qué se ha acordado? Ya, bien, el problema ahí es un tema del apoyo que siempre se da por el riesgo de trabajo y un apoyo alimentario del cual se está elaborando un proceso que se está convocando actualmente. está en proceso de integración de bases y esta integración de bases también hemos hecho participar al sindicato para que también vea que se está velando por sus intereses. ¿Hay presupuesto para este? No, es un presupuesto asignado que ya viene para poder ejecutarlo. Nosotros estamos en proceso de ejecución, ahorita actualmente ya en administración y colgado en el sistema de OCE. Ahora, usted va a sostener una reunión con el gerente general. ¿Es todo debido a qué tema de importancia? Principalmente ahorita el trabajo propio para ir a evaluar tanto la red Moquegua como también el día de mañana estamos haciendo una evaluación con la red Hilo. Entonces mañana tenemos un plan de trabajo con la red Hilo, con el nuevo gerente general. Bien, doctor, muchas gracias. Gracias.